La celebración de la Misa Internacional cerraba en la mañana de ayer, domingo 24 de julio. La XXVII edición del Festival Internacional de Folclore muestra solidaria de los pueblos. Oficiada por el párroco de Ingenio Jesús Vega, la Misa reunió en el templo a los grupos Misia de Bulgaria, Viva Chihuahua de México y la Asociación Lola Torres de Jaén, además de las agrupaciones palmeras Nambroque y Aduares, todos ellos ataviados con la vestimenta tradicional de su lugar de origen. Dos cantos populares del folclore búlgaro abrieron la celebración en la que todos los grupos participaron con distintas canciones. Jesús Vega, durante su homilía, destacó el poder de la música y el baile, el amor a la tierra y las tradiciones para unir los pueblos. Tras el acto religioso, Ana Hernández, alcaldesa de Ingenio, agradeció el trabajo de los grupos participantes, a la vez que definió el evento como una misa emotiva, bonita, participativa, con los cantos de todos los grupos. Agradecer todo el trabajo que se ha realizado, a todas las personas que han participado, a las empresas que también aportan una parte importante para este festival, y somos una unión que es lo que se refleja al final en este evento de casi dos semanas. Por su parte, el director del festival, David Castellano, insistió en que el festival nos deja sobre todo el buen sabor de boca de las embajadas culturales que nos han visitado. El director añadió que ahora más que nunca son necesarios estos festivales. Yo creo que ahora más que nunca es necesario estos espacios, estos escenarios, estos festivales, para visualizar, aceptar y respetar otras culturas que desconocemos, que nos llegan de lugares recónditos del mundo, conocerlas, y una vez que ya lo conozcamos y ellos hagan lo propio con la nuestra, pues entramos ya en un clima de camaradería, de solidaridad y de amistad. Por otro lado, en la mañana de hoy lunes, 25 de julio, las embajadas culturales de México y Bulgaria llevaban la tradición de sus respectivos países al centro de la tercera edad de Ingenio y a la residencia de mayores de Ingenio. En el primero de ellos, los mayores compartían también espacio con los usuarios y usuarias del centro de estancia diurna de Ingenio y del centro de atención a la discapacidad de Ingenio. A ellos se unían la responsable de servicios sociales, Elena Suárez. Ambos grupos exhibieron no solo su música, sino también su vestimenta, arrancando el aplauso y la sonrisa a todos los y las presentes. Se pone el broche final así al Festival Internacional de Folclore, que ha contado con la organización de la Asociación Cultural Corros y Danzas de Ingenio y la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio. A ellos se ha unido el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Gracias. Gracias.